Que se haya caído la pileta con la copa de champán en la mano. ¿No habrá sido usted el que estaba ahí en el río su tía desnudita? Ya, es verdad. Yo sí me acuerdo de, bueno, era joven. A ver, en mi época los boliches abrieron hasta las 8 de la mañana, carreras. Todos esos boliches, estábamos con los lentes de sol. El que no llevaba de lente de sol era un gil. Ay, papá, qué difícil. Pero para eso tenemos, hablando del especialista en aire acondicionado, Isaías Goldman, ahora tenemos... Al mejor. Al mejor, el especialista en pastelería. Hola, el querido Javi. Ay, yo le iba a decir Agus, para mí es Agus. Javier Agassani. Javizani, le digo yo. Javier Agassani en línea. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo siempre te digo Agus, mi amor. Te estabas cambiando el nombre. Te estoy cambiando el nombre. Escuchame, mi amor. Estamos hablando de estos temas, de que se vienen las fiestas, ya deprime, porque vas a todos los locales y ya ves los arreglos navideños. No puedo creer. Todo, se pasó el año, los arreglos navideños, el año nuevo. ¿Vos que sos...? Siempre en esta época yo cuando era más chico, tenía armado el arbolito, porque primero el día de noviembre ya quería armar el arbolito. ¿En serio? Claro, y se arma el día 8. El 8 de diciembre. Cada vez lo quiere postergar más. Uno lo quiere postergar porque estamos envejeciendo, para que lo sepas. Pero es que aparte es un lío, que la bolita, que la lucecita, que la guirnalda. ¿Tin, quin, quin, quin? Hijo, bolita me imaginé, no sé. La bolita de Navidad, del árbol. Y aparte de los árboles, los árboles triple X, va a decir nada que verlos. ¿Cómo es? 3.0 serían. ¿Cuáles? Top, top. ¿Sabés lo que te cuesta armar un árbol? ¿Vos cambiás los bolitos? Vienen unas adornas. Yo tengo bolitas de cuando yo tenía 15 años, chico, vieja. Estoy reciclando, y cuando hay tiempo de lo nuevo. Escúchame, mi amor, bueno, las fiestas las pasarás con tu familia seguramente, pero, contame, ¿trabajás ese día? ¿Te piden muchas cositas para Navidad, Año Nuevo? Sí, en realidad, nosotros cortamos siempre el día de Navidad. Porque vamos a estar dulces, turrones, bolines, todas estas cosas. ¡Oh, está rico! Cuando decís cortamos, vos tenés tu propia empresa, digamos, donde ustedes preparan. Sí, yo tengo un barrio de pastelería en Barrio San Vicente. Para que la gente lo sepa, Barrio San Vicente, tenés tu local de pastelería. ¿Eso fue el sargento? Sí. ¿El sargento alguna vez cogí? Yo fui el sargento con Fito Páez, discúlpame, y me senté en el escenario a ver a la Mona Jiménez. La Mona me sacó a bailar. Bueno, el sargento, yo estoy a media cuadra. No me digas. Sí. Sí, a mí me interesa de mi servicio. Mira vos. Bueno, a media cuadra. A veces tenemos que hacer previa acá y vamos a ver el sargento. Ven acá. La gente para hacerte su pedido, por ejemplo, ¿a dónde se comunica con vos? Mirá, por Facebook, como pastor de pastelería, Javiera Bosani. Sí. Al final por Instagram, al final más fácil, si te vas al local, sargento Cabral, 1543. Sargento Cabral, 1543. Me gusta que metas el chivo porque la gente a último momento. Qué mierda que les hago de postre. Y hablando de postre, Javi, ¿qué es lo ideal? Por ejemplo, hablemos de Navidad primero, que es diferente, porque en la Navidad hay más tradiciones, el Año Nuevo es más descontrol. Navidad. Sí. ¿Cuáles son los postres ideales teniendo en cuenta el calor, la cantidad de gente que va? ¿Qué se te ocurre para las mujeres que nos están escuchando? Digo mujeres porque en general son las que... No puede faltar el pan de dulce y el budín. Claro. Ok. Que puede ser casero o comprado, obviamente. Sí. Bien. Yo siempre consejo, a mí me gusta más, el budín inglés. Ay, qué rico. Dice que el budín inglés le puede poner fruta brisantada, le puede poner chiste de chocolate. Claro. Sin nada, marmolado, de limón, de naranja. Es el larguito, el que uno supuestamente compra en el supermercado, pero bueno, el que es larguito. También se puede hacer. Que viene a veces saborizado de naranja, de limón, con chocolate. Sí, aparte, si lo hacen, en tu caso son dos o tres ingredientes a más. Sí. Es serio. Y es más económico. Y es el sabor. ¿Ustedes hacen budines para vender para esa fecha? Sí, 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 preparamos budines. Ah, entonces... Podemos alcanzar algunas budines ahí en la radio. Claro, habría que hacer una degustación. Eso, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una degustación navideña, ¿te parece, Javi? Dale. Te venís un día, lo vamos a armar con Cami la semana que viene, para que la gente sepa. Por ejemplo, decís, bueno, acá tal vez vos tenés precios súper accesibles para lo que es tu trabajo, que es espectacular, pero por si lo quieren hacer en su casa, tres ingredientes, pedo, robán, algo baratito, además de budines. Son ingredientes que conseguen en cualquier lado. Ingredientes que están en tu casa, manteca, harina, huevo, etc. Claro, no como Narda Lepe, que te dice, vamos a usar lo que quedó en la heladera. No te vamos a hacer la cabeza para conseguir más raro. Claro. Claro, vamos a usar lo que quedó en la heladera, dice Narda. Y te dice, un ají traído de un árbol de África. No, voy a decir, para, para. Amor, ¿qué más, por ejemplo, para salirnos un poco del budín y el pan dulce? Es un poco más fresco que, por lo general, lo hacemos siempre las bolas en mi casa. Comproba así, pues yo, un litro de chiquita. Sí. Esto lo ponemos como una mezcla auxiliar. Bato crema, que esto lo batimos a todas las bocas. Y ponemos diferentes platos. En uno, queso brownie. En otro, bizcochuelo de anillo. En otro, le ponemos fruta. En otro, queso de chocolate, crocante. Como variedades de cosas. Sí, Javi, ¿podemos ir a pasar la Navidad con vos? Digo, son interesantes. No, 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 no. Está bueno inventar, innovar, ¿no es cierto? Porque como que, pero que también se emporcione. Es un vasito, eso ya, con el sabor de lo que vos quieras, con lo que a vos te gusta. Es más, es un poco de helado que puedes poner también. Por ejemplo, está bueno, porque a la vista decís, ah, es helado. Pero ya al verlo con vasitos tipo shot, en algunos pones helado, en otros brownie. Es cierto, vas como distribuyendo y que quede como una mesa de dulces. ¿Qué más? Si te ocurre torta, no da a Navidad. A parte de armas en el momento. Otra cosa clásica, muy popular, el turrón de cuáquer. Lo he probado. Usted me ha traído, me ha traído fochezato, turrón de cuáquer. No lo tenía muy en cuenta, la verdad. Me quedé, casi me da, no sé, un infarto. Es como un clásico dueño de petróleo, se dice. Muy bueno. Mi hijo. ¿Sabe qué hace mi madre? Es muy bueno. Lo que recuerdo que hace mi madre es en un balde, compra un balde de limpieza, un balde. Sí. Lo compra, o un fuentón, y empieza la típica, claro, el típico clérico. ¿Ella qué hace? Fruta, fruta, fruta. Toda la fruta que se te ocurra, ciruela, nana, si es fresca, mejor. Por, algunos compran latita porque no consigue, entonces, gente, cortan todo eso, lo tiran en el baile y le empiezan a echar lo que sobra, sidra, rama caída, un champán viejo. Todo lo que sobra, vino, mezcla, todo ahí. Una delicia. Y mientras más días pasen de esto, mejor que el sabor. Exactamente, porque le va echando jugo de fruta también. A veces lo hace sin alcohol, si hay niños, obviamente, eso es lo bueno, todos comiendo en su vasito. Y aparte es cómico verlo, bueno, en el balde, con el cucharón, todos sirviéndose su... Además es fresco, es como un clérico lleno de frutas, riquísimo. Sí, qué buenísimo. Pero entonces... Como que pega este, tener tanta azúcar pega. Que no, no, lo que no pega es una torta, por ejemplo. Qué sé yo cómo que... No parece como que no pega mucho en este tipo de... Más que una tarta de frutilla, por ejemplo, pero no una torta. No, no, pero la tarta es frutura, es una tarta, todo es fruta. Claro, ok. Pero viste que nos vendrán más en la mesa navideña, el budín, el pan dulce, los turrones. Los turrones. Las con cinturas. Claro, y todos... No, y encima todos aportan, viste, que te regalan la caja... La caja navideña, sí. Y todos dicen, che, me sobraste el turroncito, y bueno, metieron la mesa dulce. Y van poniendo todos los restos, ahí, garrapiñada, y mis amigos de maniquín... Oh, y de maniquín, que mis amigos hayan de... ¿Sabes qué se hace a veces? ¿Cómo? ¿Cómo repasas de uva? Sí. La remojo en la puerta. Oh, qué bueno. Después la seco y las baño en chocolate. No. Y tampoco es caro, porque vos derretís, compras el chocolate para derretir. ¿Cómo haces el procedimiento? Esa es mi duda. Para meterla... Para el cotizón, compras chocolate para moldear. Sí. Que es el mismo que se usa para los huevos de pascua. Sí. Una vez que lo pones, lo pones en un bol, lo pones para el baño, María, cocinar. Sí. A derretir. Sí. Cocinar en el microondas. Ajá. En el microondas, a 30 segundos... Sí. Ahora, ¿cómo haces para tirar las bolitas, ya sea mani o pasitas de uva, para bañarlas y como las agarras, como coladas? La pasta de uva es medio como un trabajo bastante. Podría decir, yo agarro con un palillo, paso de uva y paso de uva, que es medio maniático. Pues una frutilla. Y voy bañando y poniéndole un papel de aluminio. Ah. Para que no se pegue, ¿no? ¿Qué pasa? Y el papel de... Si no lo haces, directamente agarrás todas las pastas de uva, las metés en el chocolate con una... ¿Viste con el que sacás, por ejemplo, con esta madera? Sí. Sacás las pastas de uva, que se van a quedar todas bañadas, las extiendas sobre un papel. Ah. Queda un poco más rostito, pero queda bueno también. Sí, está bueno. Eso me gustó. Y si no, la cascada de chocolate. La cascada, mucho calor para eso. Escuchame... Ahí con estar el chocolate que está pegado sobre la fruta, cambia. Ah. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Escuchame, Agus... Agus. Agus, Agus. Agus, perdón. Yo soy Agus, me quedó Agus. Y Año Nuevo, bueno, Año Nuevo, viste que no es tan familiar, capaz, ya es como juntarse con... Con amigos. Y ella más... Bueno, que chupetear más que comer, pero bueno, sí, se come, se come. Ahí ya podemos ir a postres más tradicionales, helados, frutillas con crema. No sé si hay repito para esa época. No hace mucho trabajo para hacer. Claro, Año Nuevo ya. Pero le ponen a hacer también un pan dulce helado. ¿Helado? Para, para, para. Agarras el pan dulce. Sí. Señora, a menos, el señor Javier Agus... Agus... Agasani. Ay, yo soy un desastre. El señor... No, está por decir cómo hacer un pan dulce helado. A ver. El pan dulce helado es fácil, dice que es muy bueno. A ver. Mira, agarras el pan dulce, compras uno. Sí. Le cortas la parte de arriba y te quito como una especie de hongo. Sí. La bolita es arriba y la cortas. Sí. Y vas a huecar adentro. Sí. Acá es toda la mía. Hace como si te quedara una caja. Exacto. Ah. Agarras los gustos del agua que vos te gusten y vas rellenando ahí. No. Puedes hacer todo mezclado o por capa. Claro. Lo que hace por capa te queda como si fuera una caja, tapa. Claro, le pones dulce de leche, crema, chocolate, frutilla. Está buenísimo. Y después le pones la tapa. Si lo haces así, entre capa y capa, tenés que ir dejando enfriar. Claro. Claro. Y después, ¿qué haces? Para que no te mezquen los sabores. Le pones la capa, la tapa al pan dulce. Después tapas y nadie lo pensó con pan dulce helado. Pero podemos poner el freezer al pan dulce, mientras tanto, con el helado adentro. Sí, sí, tiene que ir al freezer. Eso va al freezer. Y de repente, ¡ay, no tengo postre! No, pan dulce. Y ahí lo cortás al medio y decís, mirá, mirá. Ahora mi pan dulce está relleno. Me encantó, señor, mucho. Y a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando del otro lado, como para tener nuevas ideas para estas fiestas. Y nos vemos prontito con alguna degustación, ¿te parece? Vale, yo voy a ir. Y están teniendo todavía la torta ahí del cerne que les prometí. La torta del cerne. No te preocupes, mi amor. Y otra cosita más. Recordanos la dirección donde la gente, el Instagram es arroba... Arroba Javier Abazani. Sí. Y un Facebook para hacer de pastelería Javier Abazani. Perfecto. Bueno, mi amor, muchas gracias por comunicarte con nosotras. Te queremos. Dale, te mando un mensaje gigante con ti. Chao, mi amor, gracias. Chao, mi amor. Chao. 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 Chao.